...ha decrecido paulatinamente en todos los países del mundo desde el año 1999. Séptimo, también se solicitó, se hiciera un exhorto al titular de la Secretaría de Salud General para... ...que se coordinen con Pérez para salvaguardar la seguridad de la población en el caso. Por lo que solicitamos a Petróleo de Ejigarro, reunirte a los justos que atraviesan la zona y que cumpla con el compromiso que la empresa ha realizado, que es el tercer registro de la Secretaría de Salud General para que la Secretaría de Salud General y que la Secretaría de Salud General para que la Secretaría de Salud General y que la Secretaría de Salud General de la Secretaría de Salud General